No sepas si le encierra, encuentro un clan así, pues, ¿sono yo así? ¿Así de verdad? Conversaciones más turbias, macho. La verdad, gente, en el combate no te da tiempo a verlas todas. Sí, tío. No puedo llevar a Sephard y dos más. Creo que vamos a ir los mismos. ¿Qué? ¿Tiempo de carga? Lo mejor es así, un tiempo de carga para ponerme el otro, para ponerme así. Vale, ahora elígelos. Pero esto tiene pinta de ser algo urgente para hacer. Aunque no sé cómo de largo puede ser la misión, porque claro, tendremos que enfrentarnos al otro Sephard. Sí, yo te veo porque ya va siendo ahorita. Voy a llevar estos dos, pero voy a guardar. Vamos a ver un buen sitio para cortar. Voy a guardar en cuanto pase el siguiente tiempo de carga. Y lo dejamos, o el siguiente vídeo. Tío, sin texturas, ahora sí. No, eso le pasa mucho al juego. Estaba hoping to go. I know what you mean. I never seem to get picked. Joder. Joker will come back for you. I promise. Te lanza ampullas por no llevarlas, que cabrón. Joder, vale, a Carlos lo he llevado bastante, pero es que ahora hay un rex, rex. Y es que además hable desde el principio, o sea que no... Bueno, a ver, no hay que cambiar nada más porque estos los hemos llevado ya antes. Y sí, esto está muy bien como está, de adorno. Vamos a ver un sitio que no te deje guardar y vamos a cortar por ahí porque... Además debe quedar otra misión más, todo lo más. No puede quedar una misión solamente más. Yo creo que sí. ¿Y dónde está el resto de compañeros de equipo? No han salido los otros, es cierto. ¿Aún tiene que quedar? Digo yo. Creo que vamos a estar bien, pero espero algo más si quieres que te diga la verdad. De este DLC. Supongo que quedará como una misión ahí, última super turbia. ¿Solo una misión? No, pues es que hemos hecho nada más que el mongo en el casino. ¿Y por qué no podemos cambiarlas de vuelta? No puedo... ¡Venga! Si nos conduce Joker de qué coño nos sirve Cortez. ¡Jajaja! ¡Venga y recicla a los otros, ASAP! ¡Cierto! No pueden haber llegado tan lejos, sin que llamen un cab o algo. ¡Bien! ¡Tengo que matar algo! Hola, buenas a todos. Vamos a jugar otra vez a Mass Effect, al DLC de la Ciudadela. Aunque para vosotros sea como si no se hubiera... Para vosotros esto va a ser parte del vídeo anterior, gracias a la edición de... Gracias a la magia de la edición de vídeo. Así que vamos a continuar como si nada. ¿Verdad que sí, Juan? Sí, así la gente se piensa que hemos estado nueve, diez horas metidos aquí sin salir. En realidad no ha pasado una semana entre medias y nos vamos a acordar de absolutamente todo. Yo solo me acuerdo de una cosa, Rex mata. ¿Esa explota por qué sí? No sé, le he dicho a Rex que tiró. A ver, pero Dios, qué viento estoy. Escalónzaco. ¡Aaah! ¡Joder! Están motivados, no quieren que entre a la puta Normandía a devolverme ni nada. ¿Cómo de estas...? A ver, fíjate Medihel si te ves apurado. ¡Nunca! Los Medihel son para los cobardes. ¿Pero dónde ha salido? Tenía que haber mirado a la gente que tenía por detrás antes de tirarme hacia lo loco posible. Pero si a estas alturas del juego no he aprendido a hacer eso, no lo voy a aprender ahora. Como comprenderás después de tres juegos. Es que los escudos para Vanguardia son la hostia. Joder, es que muchos son falsísimos. Pero Rex, sin embargo, sé que les puedo pegar. Y luego yo con el Vanguardia Crogan en el multijugador le da lo mismo. Tengo que... Tengo que tirarles la carga y luego dispararles cuando no tengan... Ahora le da igual la carga, ¿no? Claro que sí. ¿Quieres quitarte después un poco que te pueda clavar? O que lo mate Rex. También es una opción. Que por el caso es lo mismo. Vale. No se ha petado la grabación, lo cual es una... Es bueno. Es bueno. Puede ser que sea la segunda vez que intentamos grabar esto y llegado a este punto nos dimos cuenta que la grabación se había petado y no estábamos grabando nada de nada. Así que por ahora la cosa va bien. Tío, son cosas bizarras. A los huevos la bola. Es que la culpa es suya por subirse a las cajas. O sea, a mí que me cuentas. ¿Crees? Eres muy inquietante a veces. Y esos que pensaban que erais vosotros son enemigos. Vamos. O sea, con la pistólica sí queda un poco. Todos con la pistólica, macho bizarra. Estabas solo en la Normandía. Me tiraste. Me deshonorable discharge por conducta inestimable. Me tiraste del barrio con casi suficiente tiempo para grabar mi petado. Tenían que ponerlo del cepillo, macho. Estás loca. Así ves doble. Claro que te he despedido. Ves dos cepas. Ah... Bleh. No te tiro sin una escucha disciplinaria, entrenador. Y en realidad, la primera cosa que grabas es tu petado. Jeje. 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 Eso lo explica tan bien por qué sí, pero... Pensaba que era una coña suya. Que no era de verdad. Jeje. 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 ¿Hay alguien aún aborado que nos puede ayudar? No. Estaba solo ahí porque me ayudé con los retrofitos de Normandía. Todo el resto está en la tierra. ¿Qué dices, Juan? Es que voy a aprovechar para mientras... Dale importancia a la Treinor. Pero la Treinor no es lesbí. No me la puedo focar de todas formas. Ya, pues yo qué sé. Que tenga su momento de gloria. Bueno, no sé si ella está... Si ella está dispuesta... Bueno, venga. Bueno, venga. Como si seamos algo de Mass Effect, las dos opciones llevarán a lo mismo, pero bueno. Por ahí, creo que no cabe, vamos. Es cierto. Es solo para ser abierto desde el otro lado. ¿Y las ideas? Sí. Bueno, si lo sé. Si pudieras hacer un buen tune con bióticos... Tal vez pudieras traerlo con un... Mass Effect. Será verdad. Dios, ¿cómo era la música de Mankyber, macho? Si me dijiste esta mañana que en dos direcciones van a salvar a Normandy... He sido muy sceptico. Se ha metido por ahí, ¿en serio? Supongo. Me estaría bien que entraran los dos por debajo... De repente regresaba, pues tiró la puerta abajo. Ah, mira, así que daba tiempo. Estas las gilipollas de que estaban... De que no podíamos despegar a Normandy porque estaban apañándola... Sí. Todo estaba, porque joder. Estos la han despegado en cuanto han querido. Sí, sí, sí. Pero al momento. Hay la Brux ahí de... De trinco. No tiene sentido que desactiven la inteligencia artificial. Lo malo es que el clon tiene la misma personalidad que sepa. El sector Sephar el universo no aguanta. Se colapsa sobre sí mismo. Pero también es muy cabrón y... Tiene cosas que haría el Sephar de verdad. Vamos, total y absolutamente. Mola. ¿Sabes lo que molaría? Que tú fueras ese Sephar tío y ese clon sea ese Sephar tío o algo. Así que cojones ha pasado. Si creo que habéis cruzado algo por aquí que no debíais. Gracias, Talia. Eres muy útil. Lo que le tenía que haber dicho el... El... El este, el... Sí que cabe eso. ¿Qué? El soldado al otro Sephar así no hay comida en la nave. Así, Dios, qué clase de monstruo. Así, joder. Yo pensaba que era el plon cabrón. Hijo de perra. Sádico. También puedo bailar bajo esto. Vea las patas. Y si les matamos para siempre, ¿qué os parece? Buenos días. Está guay, puede hacer cargas bióticas dentro de tu propia nave, macho. Sí, no vas. No estaremos rompiendo cosas importantes. Qué ca... Míralo, te lo dije. Están... Está esto desactivado. Sí. No sé si te lo dije así o se lo comenté a alguno de estos cuando quedamos el otro día. Pero ya verás como todos los cabollos estos no han tenido que pasar ninguna medida de seguridad aquí. No les han tenido que analizar 27 veces. Tú vas a caer. Me cago un puto que me vas a caer. Cállate ahí. Arrincona contra la pared. Deja de disparar a hombre. Mala educación. Respire cosas. Oye, brutalidad policial. Ah, toma. Por culo. Jarraf. ¿En serio? Sí. Pa' mí. Tres créditos. Robar. Cargo Bay. Teníamos una mira técnica de fusil de asalto en nuestra propia nave y nadie me lo había comunicado. Y nadie lo había sacado. Creo que lo de las maquetas y esto ya se está empezando a pasar de castaño oscuro. ¿Sabes? Hay alguna cosa más que golim... Tengo que golimmear en mi propia nave, macho, para ver si hay cosas. Oye, 15.000, ¿sabes? Hoy se me han perdido. Espero que fuera de train ahora sí. ¿Has visto mis ahorros de toda la vida? No. Sí. Gracias por lo del cepillo. Gracias por salvar la Normandía. Me quedo tu dinero. ¿Y Joker? ¿Dónde está? Bueno, usted estará con... Joker estaba de permiso. Ahora que ya sabe andar, porque en el 1 no se levantó nunca jamás. En el 2 se levantó un momento y ahora ya... Ahora ya parece que se levanta cuando le apetece. Hala, vámonos. Me han sellado lo de las armas. Nooo. 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 He cerrado con mis húmedos, chicos. Nooo. Nooo. Joder. Ay, me muero. Nooo. 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 Es difícil encontrar las palabras. Puto Separ, macho. ¿Podemos revisar a mi pecho? Porque él se saca de todos los petos. Al menos debería... Probablemente debería lidiar con él primero, ¿eh? Mi hámster... Creo que ya no dice nada más. Espera, sienta, pequeño chico. Si alguien te da problemas, ¡Va por el hámster! Pero macho, ha mencionado al hámster y a los petos... ¿También la medalla? Oye, tío, si te vas a hacer pasar por Separ, pues una medalla de honor de la Alianza ¡Ataquéatela y las maquetas! ¡Véste a... vamos a por él! Es un monstruo. No tiene sentimientos. ¿Solo puedes ir a uno? Va automático. De hecho, el Ascensor no es así. ¿Aún recuerdas el truco rápido que te mostré? ¿Sabes? He tomado cuidado de mí por los últimos años. Lo sé. Estoy viejo y me preocupo. Incluso que mis favoritos porianos han nacido y matando reapers. Estás como el maldito que nunca he tenido. Han metido conversaciones en Ascensor también. Se han pasado ya con lo de mirarse al ombligo macho. Pero mola, no sé, me mola las gilipolleces estas. Así, ¿te acuerdas cuando en Mass Effect 1 o en Mass Effect 2 se pasaba esto? Pues aquí lo metemos. Y esto, pues también. Y a Cholón. Qué cabrón. Dios, lleva un arma... Oye, en azul y blanco. Me iba a haber puesto la armadura en azul y blanco, macho. Lo lleva en blanco y rojo. Pero es que nos ha dicho, negro y rojo son sus colores. No lo llevas en blanco. Yo he tomado tu nombre, tu nombre, tu spectra, incluso tus maneras. Y luego me dejaste a morir. Solo no lo llevas. ¿Crees que los maneras Y da la casualidad de que es biótico también. Tiene chetos bióticos. Derrota. Derrota al clon. Directamente. Tiene... Tef. Oye, tú. Mira Medigel del clon. Tiene Medigel. Collejas al clon. Hijo de perra. Sabe lo que se hace. Se tira... Un momento. Esa... Tú eres la otra, ¿no? Sí. De repente. Pensaba que estaba luchando contra el clon y estaba luchando contra la otra. Creo que la estamos liando muy parda aquí abajo. Oye, me pregunto. Si estamos abajo, en la parte de abajo, ¿dónde está el perro? Es verdad. Tírate Medigel. ¡Nunca! Me ha hecho pelea a cargas bióticas y novas. Estoy todavía muy bien en el clon. Pues yo también, para celebrarlo. Aunque yo tengo 10. Es un poco injusto. Chupate esa. No me quitéis la puta vida ahora. Aposta que me la acabo de tirar. Desgraciados. Que no quiero tirar novas. Punto. Ahora, debería mandar a los otros que se encarguen de los paquetes del escudo. Porque biótico contra biótico puedo. Biótico contra genérico del escudo ya no. Ya tenía que haber dicho el clon. He quitado la barra de dominadas de Vega. Así Dios no. Si no estará contento. Así baja Vega y los mata a todos. Ah, pues sabes que cada vez que le quites toda la vida, te ha tirado Medigel. Y lo vas a tener que matar como todas tres veces. Oye. Es un combate jefe final cojonudo. Tiene. Está usando cargas bióticas y novas. O sea. Sabe lo que se hace. No, no. Desde luego. De hace cualquiera también tiro la otra habilidad. Pero a quién le importa. ¿Dónde se ha metido? Ué. ¿Qué dices? Uy, el taxi. Bueno, Cortez está haciendo como que se me para algo. O atropellalo. Seguramente lo han amenazado de ni cuenta. Que le impide a la Normandía echar puta arriba. Sí. Un poco, no sé. A lo mejor las aspas estas de la ciudadelía. No sé. No, pero mira cuánto espacio. Es raro. La del ciudadelía no estaba diseñada como un relé de masa. Se puede pasar por el medio. Está metiéndose por los edificios solo para hacerlo más emocionante. Pero vamos. Le gusta tirarse la película también al clon. Vamos. Porque si no. Bueno. Bueno, ¿por dónde íbamos? Creo que teníamos una discusión a medio. Mirad. El escenario. Lo han abierto. Ups. Creo que he tirado demasiadas cosas. ¿Qué ha sido eso? Tirar yo la carga biótica mientras he tirado todos los poderes de los aliados. Y han salido explosiones de estas tecnológicas y su puta madre. La res está ligándose a la otra. Eso me parece bien. No. Vamos. Se le queda a un medio. Matoncete. Buena traducción. Se ha tirado el último a medigel. Vamos. Es el momento de matarlo a collejas. Vamos, Sepad. Lúchala. Lúchala. Au. Ayudadme, cabrones. Espérate un momento. Tiempo muerto. Ahora podemos seguir. Oye. No vale bajarse. No vale. Se ha quedado tonto. Se ha quedado atravesando eso. Ah. Ya ha vuelto entre nosotros. No sé, es verdad. ¿Qué ha dicho? Que no me he dado cuenta. Que el autóctico sepa ha dicho que su equipo es mejor que el suyo. O sea, el equipo que lleva. Oh, Dios. Momento jungla de cristal. Eh. Nadie se queja. ¿Ves? Esto es lo que tenía que haber pasado cuando las minas de elemento cero en esto. Que se tiren ahí y la lían parda. Porque sí. Míralo. Momento dramático barato. Que sí, cojones. El público de la saga. Soy el verdadero, ¿no? Yo soy el verdadero. Así. Tengo que disparar a uno. ¿A cuál? Así. Joder, va de azul. Calla. Así eso eres el malo. Así, ¿por qué no me ayudas? Cara de caldo. Esto lo predije yo hace... Esto lo predije yo también, me parece. ¿Qué vas a hacer? Salvar al plan, matar al plan. son recursos de guerra. Ase clon de Sepa. Así Dios. Estaría cojonudo. Dios, pues esto tiene que ser lo más cabrón de la base. Sepa está como un poco de cara tonto. Así, ¿qué hago? Esto es como... Como Nerellele Anuar. Así estará mintiendo. Así, caras raras. Porque está como moviendo los ojicos. ¿Qué harías tú, Juan P? Hombre, yo... Yo soy bueno. Yo lo salvaría. A lo mejor... Pues que yo soy cabrón. Claro, pues ya me voy a matar. Esto es muy cabrón. Ya, yo le he sido cabrón también. ¿Qué cojones? Ah, espérate, ha jodido, quería echar al hamster No sé por qué lo había olvidado Hasta luego Ahora, le he dado tiempo a Bruce a escapar 5 veces, es lo que nos lo estamos pensando Pero salvarlo tiene que ser tramero también Es más, Sephard tiene que estar mazadillo, o sea, puede hacer así Bueno, pues me levanto yo solo, ya me salvo yo, hijoputa Deja de perder el tiempo Necesito un poco de ayuda de James, para limpiar el daño a la bain de Shuttle Además, se han desplazado el sistema de difusión de calor a nosotros No sé si lo has notado, pero Shuttle Guy aquí ha hecho un montón de estuntos para mantenernos en una pieza Es bueno ir a volar algo un poco más manejable que el Kodiak ¿Qué es la Edie? ¿Está de vuelta en línea? Estoy de nuevo, completamente en control de la Normandía Oye No sabía que la nave tenía eso Quiero matarte No me obligues a matarte y quiero matarte En realidad no son opciones muy dispares, pero... Con herramienta sirve para todo Se ha sacado la pistola antes de darle el R1 directo No en este rango no lo haré No en este rango no lo haré ¿Pero esto es el final del DLC? ¿Ha sido corto? ¿Ha sido más corto que nosotros dos? Hombre, es que jugamos bastante la anterior vez Pero bueno, ¿cuánto tiempo hemos echado a Garrus? Que se lo pasaba no viniendo a la misión ¿No te has llevado a tu tía ahí? ¿Me he llevado a Ressi? No, había que... Vamos a ser de equipo de luna Se han desconectado a Edie ¿Cómo podía Edie seguir siendo el robot? ¿Podía haberme llevado a Edie a esta misión? A lo mejor que como se mete una especie de conciencia dentro del robot Pero también está en la romandía a la vez Lo hizo un mago, vale El peor del sur de la vez Ha Venga Si Tal vez podamos tomar un poco de tiempo real No hay explosiones ni nada Solo nosotros No sé ni si hay explosiones Solo nosotros Se suena perfecto Pero y la gente del Mass Effect 2 Sí, es raro La ausencia de Grunt Pues quería haber llevado alguna misión así a Ressi gruntas y alabamos chicos a matarlos a todos. A lo mejor no acaba aún. Pero hemos matado a nuestro clon, ¿qué más puede haber? Tienes que poder volver al casino a jugar a las cositas. Espero que sí, espero que sí.